Ahora los invitamos a que conozcan cuál es el panorama de la televisión pública con el foro El Ayer y El Hoy, audiencias que se imaginan de la televisión pública. Este foro está a cargo de Iván Mantilla, Vice Ministro de Conectividad y Digitalización de Colombia, Armando Casas, Director del Canal 22 de México, Juan Ramón Samper, Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, y José Manuel Pérez, Catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los invitamos por favor a que pasen a la mesa principal. 1, 2 Le recordamos que esta es una realización del Canal Nacional Universitario Zoom, la Universitaria Agustiniana y Canal 44 de Guadalajara, con la producción de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a comentarles un poco acerca de lo que es TV Morphosis. Esta es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que además sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de las redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. La serie se emite en vivo por diferentes canales culturales, universitarios y públicos de Iberoamérica. Además, cuenta con la asistencia de un público de estudiantes, docentes y apasionados de la comunicación social, la producción de radio, televisión, cine y carreras a fines adscrita a universidades locales y nacionales. Los invitamos a que se conecten e interactúen con nosotros a través del numeral TV Morphosis. ¿Continuamos con el foro? Bienvenidos. Muchas gracias. Este tema que vamos a abordar en este panel y con estos invitados es realmente apasionante. Uno de los grandes retos que siempre ha tenido la televisión pública es la medición de sus audiencias. ¿Por qué? Porque siempre hemos tratado de medir la televisión pública con mecanismos a través de los cuales se mide la televisión comercial. Y por supuesto, eso trae unos desequilibrios en términos de lo que se denomina el rating, en donde mientras un canal público puede marcar con dificultad un punto, pues los canales privados están alrededor de, con la fragmentación de las audiencias, de 12, 16, 20, el que le va muy bien. Así que, esta pregunta con la que vamos a iniciar es una pregunta para los directores de canales y ya voy a ir contigo específicamente desde la academia, el tema de la medición, pero quisiera arrancar con Juan Ramón y quisiera arrancar con Armando para ver cómo están afrontando ese reto de la medición de las audiencias. Hoy tenemos las ventajas de lo digital que nos permiten otras formas de hacerlo, pero quiero que ustedes nos cuenten un poco la experiencia desde el sistema de medios públicos colombianos, de cómo están llegando a conocer las audiencias ustedes. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Creo que es una pregunta muy pertinente, porque los medios públicos, en el caso específico de Colombia, voy a usar las cifras de Colombia, que ilustran, digamos, el problema. Las mediciones comerciales de audiencia televisiva tienen un universo de 18 millones de personas y en Colombia son 48 millones de personas. Entonces, hay 30 millones de personas que no están siendo medidas dentro de los índices de audiencia. Y esas 30 millones de personas, la mayoría de esas 30 millones de personas están en zonas en las que los únicos medios a los cuales tienen acceso son la televisión pública radiodifundida, pero no somos medidos. Entonces, para nosotros, para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si los contenidos que estamos produciendo satisfacen las necesidades, cambian, así sea por un día, la vida de al menos un colombiano en alguna parte de Colombia, necesitamos romper, llamémoslo, la barrera, la muralla de la medición tradicional comercial. Tenemos un problema y es que en esas zonas tampoco hay conexión digital. Entonces, si bien la inmediatez de la medición digital nos va a permitir, de alguna manera, romper la barrera de los 18 millones de personas y llegar, digamos, al 60% que aspiramos a conectar en este gobierno, al final del gobierno, 60% de la población. Estaremos hablando de alrededor de 28, 21. Algo así, o sea, sería un avance significativo. Aún así, nos queda un porcentaje significativo de colombianos que no son medidos. Y es muy costoso hacerlo. Pero el hecho de que sea costoso no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Tenemos que buscar la manera de hacerlo. Nosotros en RTBC, este año, dentro de nuestro nuevo plan estratégico hasta el 2023, tomamos la decisión de montar lo que hemos llamado el Centro de Monitoreo de Audiencias. Y ese Centro de Monitoreo de Audiencias está empezando a hacer pilotos usando inteligencia artificial para, a través de la escucha de redes sociales y las conversaciones que hay en redes sociales, más la alimentación de cifras duras, como podrían ser IVOPE y ese tipo de mediciones duras, poder deducir las audiencias en el resto de la población colombiana y de esa manera saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no. Y para eso estamos empezando con un estudio probablemente el más grande que se haya hecho por un medio público en Colombia en su historia. Estamos empezando a hacer ahorita y terminaremos en enero, febrero del año entrante para lo que llamo yo patronar el sistema. Es decir, poner nuestra línea de base. Sobre esa línea de base empezaremos a construir los pilotos de inteligencia artificial. Entonces, tu respuesta es muy pertinente, totalmente de vanguardia y creo que es que en RTBS nos apasiona poder entender que lo que hacemos realmente cambia la vida de la gente. Bueno, yo quisiera preguntarle a Armando, ¿qué está pasando en México y específicamente en tu canal frente a ese tema de la medición que volvemos? Creo que ha sido un común denominador de las televisiones públicas del mundo. Sí. Bueno, primero un contexto muy sencillo. Como bien señala el libro de Agenda Digital, la televisión en América Latina creció siguiendo el modelo de Estados Unidos totalmente a contapelo del modelo europeo. El modelo europeo nació con una fuerza enorme en la televisión pública. Ya hablando concretamente de México, México nació con una televisión desde el inicio totalmente comercial. Totalmente. De hecho, creó una empresa que fue todopoderosa durante muchos años, décadas, tanto que llegó a poner un presidente de la República, que es Televisa. Entonces, México tenía... Bueno, y solo en la región se le comparaba Brasil con el globo, pero Televisa llegó a tener una potencia, una fuerza enorme, más allá de la televisión. Fue totalmente hegemónica, fue totalmente vinculada con el poder político. Durante un periodo, el presidente de esa televisora declaraba que era un soldado del partido en el poder, del PRI. Décadas después, lo que teníamos era presidentes al servicio de esa televisora. Entonces, bueno, de ahí partimos en México con una televisión pública siempre poco considerada por los gobiernos mexicanos anteriores y, sin embargo, fue una televisión pública que ha tomado una posición importante durante los siguientes años. Es interesante mencionar que en este nuevo gobierno en México, por primera vez un presidente de la República habla de los medios públicos. Jamás antes lo había mencionado ningún presidente en México. Jamás. Y él habla de crear un sistema de medios públicos, porque son medios públicos que estaban aislados entre sí. Inclusive hizo el comentario que algunos tomaron casi a broma de que haría una BBC mexicana, una bebecita. Entonces, sí estamos trabajando en ese tema, de hacer este sistema de medios públicos. Y algo que ha pasado recientemente es, como bien dice el doctor Pichitelli, estamos viviendo la fragmentación de las audiencias en todos lados. Entonces, eso, pues esta televisora está en la crisis, la televisora comercial mexicana, Televisa, en la crisis más grande de toda su historia. Pero no por los medios públicos, sino porque no ha visto más allá de lo que ellos estaban conformes en su espacio hegemónico y vinculados con el poder político. Entonces, les fue de lado la nueva tecnología, y lo sabían, el apagón analógico, no estaban preparados para él, con nuevos productos, y perdieron totalmente el sentido de lo que eran sus audiencias. La televisión comercial, es decir, pensaban que seguían dirigiéndose a un público con el que funcionaba muy bien su programación hace 20, 25 años. Y eso, pues los tiene en una crisis enorme. Esto ha sido una oportunidad para los medios públicos y también un reto enorme. En el caso mexicano, que no debe ser muy distinto a algunos latinoamericanos, el primer reto era, para los medios públicos, y tiene que ver ahora, voy con las audiencias, que no se identificaran con televisoras del gobierno o oficialistas. Que eso es lo que las marcó durante mucho tiempo. Eran televisoras que funcionaban al servicio del gobierno y como propaganda. El gobierno actual mexicano dejó claro que las televisoras, y así está la ley mexicana, son independientes editorialmente, las televisoras públicas. ¿Cómo están las relaciones de las audiencias? A mí me llama la atención que el abogado de Televisa, que escribe semanalmente en un periódico importante de México, casi semana con semana, escribe lo mala que es la audiencia de la televisión pública, que no tienen audiencia. Y pone los ejemplos del rating tradicional de Ivope, y pone de ejemplo lo bien que le va Televisa en su audiencia. Lo que jamás menciona es que la audiencia que tiene actualmente Televisa es, no es ni la quinta parte de la que tenía hace 20 años, y que la audiencia que tiene actualmente la atención pública en México es más de cinco veces que la que tenía hace cinco años. Entonces, sólo hace un comparativo de lo que está sucediendo en el momento. Pero lo que más me da atención es la preocupado que está de estar diciendo semana con semana la poca audiencia que tiene estos medios que no deberían interesarle a nadie. Y le interesa mucho a él, decir que no le interesa a nadie. No, efectivamente estamos viviendo un momento interesante. Ciertamente, el hecho de que a través de los sistemas de Internet podemos medir una audiencia en tiempo real, saber, por ejemplo, cuántos suscriptores tenemos en YouTube, que ha sido exponencial el crecimiento de la atención pública mexicana, o cuántos están en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que ha sido un crecimiento constante en los últimos años, ha sido un elemento que nos habla específicamente de qué tipo de audiencia tenemos. Sólo termino diciendo esto. El director de la otra televisora comercial más importante de México, hace unos años dijo que a ellos ya no les interesaba el rating, lo que les interesaba era el público y sus audiencias, el perfil de sus audiencias. Creo que ahí es el camino en que debemos estar buscando la atención a las públicas, más que cuál es el volumen, es el perfil que tenemos. Y de eso podemos hablar más adelante. Ok. José Manuel, obviamente en este transcurrir del reto de las mediciones de las audiencias de la telepública, yo recuerdo en la Comisión Nacional de Televisión, en la Autoridad Nacional de Televisión, muy seguramente ahora CRC y Mintic, esta alianza con la academia para tratar de encontrar una salida y entender un poco más el concepto de rentabilidad social de los medios de comunicación públicos para saber que estamos con objetivos distintos a los medios comerciales, porque lo que uno a veces ve es que en esta búsqueda la televisión pública puede perder el norte. Si a mí me piden audiencia medible vía rating, pues yo termino pareciéndome a la televisión comercial y no es la búsqueda. Ahí la academia ha sido muy importante, porque siempre nos ha dado pistas de cómo mirar el fenómeno y quisiera que tú, desde la experiencia de la academia, nos hables un poco de cuál ha sido ese aporte de la academia, decir, ojo, que esto lo podemos mirar de tal o cual manera. Bueno, gracias Alexandra. Creo que es muy importante la alianza entre la universidad, la investigación y las televisiones públicas. Es el mismo reto que tenemos todos. En España hemos hecho una alianza entre Radio Televisión Española y la Universidad Autónoma de Barcelona y hace unos años que gestionamos un observatorio de innovación, que implementamos políticas. Y sabemos, en el tema en concreto de las audiencias, sabemos que si nos pusiéramos en el contexto de 10 años, lo que ha dicho Juan Ramón, de que las audiencias se van a medir con toda precisión, que vamos a saber cómo se comporta cada ciudadano ante los medios, qué impacto emocional tiene, qué busca, qué redes teje con sus ciudadanos, a partir de la televisión lo vamos a saber. Es decir, a través de la inteligencia artificial vamos a tener una radiografía exacta cuando se dé el contexto de la conectividad total vía 5G. Mientras tanto, lo que sabemos es que los ratings actuales de la televisión comercial apenas sirven de nada. No hay una correlación entre inversión publicitaria y rating, porque está la intermediación de Google que está absorbiendo toda la publicidad. Segunda cuestión que aportamos desde la universidad, y yo creo que desde el concepto de la ciudadanía. Lo más importante que está sucediendo en el mundo ahora es si se sostienen o no las comunidades democráticas, si va a mantenerse la democracia. Cuando el único objetivo es el consumismo y la rentabilidad económica, lo que te importa es aprovechar la audiencia como un pretexto para vender publicidad y punto. No tenemos una persona enfrente, sino un consumidor, un cliente. Y la televisión comercial acaba siendo irrelevante desde el punto de vista democrático. Es como una, entre comillas, adormidera permanente. ¿Qué le corresponde hacer a la televisión pública en sentido amplio? Le corresponde dar vitalidad a la democracia, defender la conversación pública, garantizar los derechos y activar la sociedad del aprendizaje, que es invertir en cambiar y aprender cada día, desde la infancia hasta los adultos. Y ahí, en ese pulso, si no se tiene en cuenta el cariño, el trabajo y la inversión de la televisión pública, es muy probable que acabemos dentro de poco todos en una especie de burbuja narcisista donde será muy difícil convivir democráticamente. Aquí es donde yo creo que tiene la oportunidad la televisión pública. Es una cuestión de valores, es una cuestión de innovación también y es una cuestión de democracia. Bueno, no en vano quería terminar, Viceministro, esta ronda con usted porque me parece que desde la perspectiva de la política pública hay una visión de las audiencias, de los medios públicos y obviamente también desde la perspectiva de la misma economía naranja y del emprendimiento que va dirigido a unas audiencias, como estaban comentando nuestros colegas, cada vez más fragmentadas. Entonces, un poco lo que quisiera es como recoger esta visión de las audiencias desde la perspectiva de la política pública del Gobierno Nacional, Viceministro. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Alexandra, pues muchas gracias. Primero, cordial saludo a todos mis compañeros de panel. Yo quisiera empezar esta respuesta tomando las últimas frases del profesor. Cuando uno está en la política pública y como nosotros hemos ratificado y estamos convencidos, es el mensaje de los medios públicos, ellos tienen una esencia muy importante, donde muchas veces las mediciones son importantes, pero no son lo más relevante. En los tiempos, digamos, sacudidos, si me permiten, que vive América Latina en estos momentos, como sociedad estamos llamados a mantenernos unidos, estamos llamados a recordar valores, estamos llamados a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y el elemento más importante para lograr eso son la televisión, la radiodifusión sonora pública, pero yo prefiero a partir de ahora hablar de los contenidos públicos, más que del medio de transmisión. Mire, Colombia venía hace más o menos un año cuando nosotros llegamos al Gobierno. La televisión pública venía de capa caída, cada vez tenía menos recursos. Llevábamos 10 años sin generar procesos para que muchas comunidades pudieran acceder a emisoras y con una decisión muy sencilla de política pública, de gobierno, muy sencilla, pero determinante. Decidimos embarcarnos en un proceso muy complejo, que es el desarrollo de una reforma normativa y de una reforma legal en el Congreso de la República. Y lo logramos, logramos porque el país se lo merece. Y esa ley, la ley 1978 del 2019, nos ha permitido darle grandes logros al país que empiezan a hacer realidad el mensaje del que yo hablaba al principio. Mire, sólo hasta el año 2018 la televisión pública en Colombia había perdido poder adquisitivo por un 13-14%, es decir, la plata le alcanzaba cada día para menos. Y soy de los funcionarios y de los colombianos convencidos que la televisión pública no tiene que ser ni rentable, financieramente hablando, ni tiene que ser sostenible, bien administrada, pero tiene que ser protegida por todos nosotros. Esta ley ya nos ha permitido, primero, que para el año entrante, no solamente se tome el mayor de los recursos en toda la historia de Colombia, sino que se incrementen en un 12% para el año 2020. Y mire, Colombia es un país que tiene mucho talento, Colombia es un país lleno de hombres y mujeres berracos, emprendedores, que quieren sacar este país adelante, pero hacía una falta una decisión tan sencilla y de tanto impacto como apropiar los recursos de un gobierno comprometido que no solamente lanza mensajes de manera puntuales y temporales, sino de manera permanente. Adicionalmente, hoy hay en Colombia más de 400 municipios, de los más pequeños, los más marginados, que no tienen acceso a una emisora, por ejemplo, comunitaria. Es decir, sus comunidades no tienen cómo expresarse a su región y no tienen cómo tener voz hacia todo el país y no sabemos allá qué les pasa. Más de 9 millones de colombianos no tienen acceso a los medios públicos. Después de 10 años, 10 años, que llevaba Colombia sin asignar para emisoras comunitarias, nosotros ya lo estamos haciendo. Y en menos de 3 meses, estos municipios tendrán, por primera vez en su historia, acceso a este medio de comunicación. Pero yo dije hace un momento, y con esto finalizo, Alejandra, que yo prefiero hablar ahora de contenidos públicos, porque la gente lo ve por cualquier medio de transmisión. Mire, yo tengo una niña de 2 años y 8 meses y ella no sabe lo que es el televisor. Ella me dice papi celular y solo lo ve por el celular. Yo le digo, le enciendo el televisor y me dice no, y se pone bravo. Entonces, prefiero hablar de contenidos públicos. Y cuando uno habla de contenidos, no solamente es importante los medios de transmisión, sino quién lo produce. Y aquí yo quiero compartir con todos ustedes otra de las decisiones más importantes en estos temas que ha tomado el gobierno del presidente Duque. Gracias a la ley 1978, solo para el año 2020, hemos apropiado ya, escúcheme bien, el 500% del presupuesto destinado en toda la historia de Colombia para pequeños, micros y medianos productores. Porque no solamente es quién transmite el contenido, sino también quién lo produce. Y como un mensaje de equidad muy importante, localizarnos sobre todo en los más pequeños, en los medianos productores que han estado históricamente olvidados de la política pública. Y con esas estrategias y con esos hechos concretos, nosotros estamos convencidos que al año 2022 los medios públicos colombianos no solamente van a ser un referente a nivel regional, sino también un referente a nivel internacional. Bueno, quiero que entremos a un segundo punto. Ya hablamos de la medición, pero ahora quiero que abordemos el tema de los contenidos, ya que el viceministro ha puesto el tema de los contenidos públicos. Concuerdo con usted que ya pueden viajar por múltiples pantallas, pero estamos más al frente de producción de contenidos digitales que se mueven en diferentes plataformas. Y quisiera específicamente, Juan Ramón, hablar de algo que nos orgullece mucho como colombianos y es de la OTT RTBC Play. Y lo digo porque evidentemente es un esfuerzo muy significativo que la televisión pública, que el sistema de medios públicos colombianos tenga hoy una OTT al servicio de las audiencias. Y ahí quisiera ver que habláramos un poco de qué contenidos estamos teniendo en esa OTT. Y sí, estamos midiendo el feedback, porque obviamente las OTT nos permiten descargas, número de descargas. Es mucho más fácil ubicación de las descargas. El digital nos permite, como decía el profesor José Manuel, al dedillo saber lo que está sucediendo con la audiencia. Entonces, que hablemos un poquito de la OTT RTBC Play en términos de contenidos y de cómo estamos midiendo allí audiencias. Perfecto. Para arrancar a hablar de la OTT, quisiera remitirme a principios de este año. A principios de este año nosotros estábamos lanzando un documental sobre Laura Restrepo que habíamos producido el año anterior y ese documental estaba inicialmente planeado para pasarlo en la televisión, como cualquier documental grande, normal. Y tomamos la decisión de hacer un lanzamiento mundial con una entrevista en vivo, transmitida en streaming por todos los medios, Facebook, Twitter, Instagram, todos los medios posibles. Y estábamos conectados con todos los colombianos en todo el mundo, al mismo tiempo que estábamos en una entrevista en vivo con Laura Encor Ferias, en la Feria Libre. Y fue la gran premier de nuestro documental. Ese documental, pues que inicialmente iba por Señal Colombia, terminó yendo por RTBC Play, porque RTBC Play nos permite hacer cosas que Señal Colombia no. Y ese es un gran ejemplo. En vivo tuvimos colombianos en Rusia, mandando por Twitter preguntas que querían que le hiciéramos a Laura Restrepo. Laura Restrepo es la autora más traducida a más idiomas en la historia de Colombia. Es una de nuestras figuras literarias más importantes actualmente. Y la logramos tener en vivo con un documental íntimo muy bonito. Ese es el ejemplo de lo que se puede hacer a través de RTBC Play. Hoy en día RTBC Play tiene más de 2.500 contenidos originales de todas nuestras marcas. Es el primer vehículo para hacer nuestro streaming en vivo y en directo. Y estamos con el apoyo del Ministerio de Mintic, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estamos volviéndolo la OTT de los medios públicos colombianos. En Colombia hay ocho canales regionales que están en diferentes regiones geográficas y que no necesariamente, digamos, responden a la misma dinámica a la que responde RTBC, que es el único de naturaleza nacional. Pero lo que hicimos fue abrir el desarrollo, que es desarrollo propio, el software es nuestro, lo abrimos a todos los medios de comunicación públicos de Colombia. Entonces ya tenemos contenidos originales de otros canales que antes estaban totalmente restringidos en un ámbito regional que pueden ser vistos por fuera de Colombia gracias a la OTT de los medios públicos colombianos. Adicionalmente, tenemos muchos proyectos, algunos de esos no los puedo mencionar, pero yo creo que realmente van a cambiar la manera como todos los colombianos nos relacionamos con los contenidos. Y al hablar de los contenidos, digamos, acojo con mucho ánimo la propuesta del viceministro de hablar de contenidos y no de medios, porque vamos a hacer muchísima fuerza a través de la OTT en contenidos que cambien la experiencia educativa en toda la población colombiana. A través de la OTT podemos entregar contenidos que van mucho más allá de un audiovisual, llámese serie, película, documental, incluso de carácter científico y pedagógico. A través de la OTT estamos en capacidad de entregar muchos contenidos adicionales que son capaces de cambiar la experiencia educativa. Y ese es un proyecto en el que ya estamos avanzando. Entonces, tenemos muchas esperanzas alrededor de nuestra OTT y estamos muy contentos. Y como les digo, hoy en día nosotros no tenemos registro. En la OTT es totalmente gratuita. El siguiente paso será empezar a pedir registro, porque eso nos permite personalizar la experiencia. Hoy en día no la podemos personalizar. Y en el momento en el que podamos personalizar la experiencia, estaremos dando un paso en la medición de lo que tú hablabas, de saber exactamente quién ve qué y por qué lo ve y en qué momento lo ve, que para nosotros va a ser una excelente forma de medir si estamos cumpliendo nuestra verdadera función social, que era lo que decía el viceministro. No es para competir con la televisión comercial, pero sí para realmente cambiar la manera como los ciudadanos de un país viven. En lo que sí creo que debemos competir con la televisión comercial es ese conocimiento de las audiencias, porque los comerciales sí lo hacen muy bien y conocen muy bien la audiencia y las OTTs que tenemos hoy nos llegan las sugerencias porque saben qué vemos, a qué horas lo vemos. Entonces, en eso sí creo que la televisión pública debe dar unos pasos similares. Armando, se ha planteado el tema de los contenidos y yo quisiera que habláramos un poco sobre un aspecto que se mencionó en la anterior intervención que tiene que ver con los informativos. En América Latina, en algunos países, en otros no, la televisión pública se ha metido en el tema de los informativos. Voy a mencionar el caso de Colombia. Tuvimos algunos intentos desde la televisión y radio nacional. En la radio nacional sí tenemos noticias, en la tele hemos tenido algunos intentos muy pequeños en otras épocas, pero en la televisión regional, y esto sí es importante mencionarlo, la mayor audiencia se la llevan los noticieros. Es decir, donde está más que comprobado que en términos de contenidos, la audiencia regional ve su noticiero regional, le gusta ver su noticiero regional, quizás por la proximidad, quizás porque los noticieros nacionales no cubren lo que pasa en la región. Y quisiera un poco en términos de los contenidos saber qué pasa con la tele mexicana. Es decir, qué pasa con los informativos. Hay informativos de carácter nacional desde los medios públicos y se logra la independencia gobierno medio público. Sí, sí hay informativos desde las televisoras públicas. En el caso nuestro, Canal 22 es una televisora que nació como un canal cultural. Es un canal que está muy bien perfilado, porque es un canal que cubre el aspecto de la cultura en México. Cuando yo empecé en el canal, lo conozco desde que nació, me parece que es un canal estupendo, porque era un canal que apelaba a mucha gente exigente, aunque parecía un canal elitista, porque básicamente mucha de su programación tenía que ver con la alta cultura, las bellas artes, un cierto tipo. Y tiene un noticiario cultural desde su origen, un informativo cultural desde su origen. Ese noticiario, ese informativo cultural, es un referente obligado para todo el sector de cultura del país. No hay quien no lo conozca y quien no quiera salir en él. Pero claro, es un nicho, el nicho de cultura. Sin embargo, aún siendo un nicho de cultura, yo detectaba que no había en el canal mucho debate o mucha discusión, sino solo era expositivo. Es decir, pasó esta obra de teatro, se hizo este evento de danza, se entrevistan a la gente protagonista de la cultura y todo muy bien, pero no había una discusión alrededor de la cultura en términos políticos, en términos de debate. Esta la encontramos en otros medios, pero no en la propia televisora. Entonces, abrimos recientemente una barra de debate alrededor de la cultura y la audiencia ha respondido muy bien a ella. Es decir, sí creo que uno de los retos más importantes de la televisión pública es lo que es clave, es que tenga absoluta credibilidad local o nacional. Efectivamente, es cierto el fenómeno de las televisores locales a nivel informativo, claro que interesan, igual que los impresos del periódico. La gente quiere ver la noticia de su comunidad y no está en los nacionales. Y cuando están los nacionales están en las malas noticias generalmente. Entonces, ese fenómeno no va a cambiar, pero al mismo tiempo, creo que el nivel del informativo nacional tiene que basarse, ahí sí tiene que ver, no importa comercial o público, en la absoluta credibilidad del medio. Yo suscribo que hay tres valores para la atención pública que hacemos, que son, y son los que dan credibilidad, que son la inclusión, o sea, tiene que ser incluyente, que es la pluralidad, es decir, tenemos que escuchar equilibradamente todas las voces, y en mi opinión también la visión crítica. O sea, tiene que ser una televisión que tenga una visión crítica. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo José Manuel, estos son los valores de la democracia también. Y los valores de la democracia deben estar en la atención pública. Si hacemos una televisión plural, incluyente y crítica, tendremos una audiencia con esas características. Eso es lo que creo que estamos trabajando. Y por supuesto, los informativos tienen que suscribirse a eso. Ese es el gran ejemplo de buena parte de la televisión europea. La BBC nadie le pasaría por la cabeza que es una televisión oficialista. En cambio, si un alto porcentaje, hablo de México, de la televisión regional mexicana, es una televisión al servicio de su gobierno. Eso, evidentemente, a nadie le importa. Oír solo las loas, la apología de un gobierno. En el momento que nuestra televisión pública, y creo que lo estamos haciendo en la televisión nacional, de una manera importante, tenga presente claramente la visión crítica, la pluralidad y la inclusión, evidentemente la audiencia cambia y es algo que estamos viviendo. Bueno, históricamente, José Manuel, hemos tenido una tendencia a estereotipar los contenidos de la tele pública frente a la televisión comercial. Es decir, como que la gente va a una cosa a la televisión pública y a otra a la televisión comercial. Quizás por esto que cuenta Armando de los noticieros culturales o de las televisiones educativas y culturales que empezaron como con un rango de élite, como que no es para todo el mundo. ¿Cómo se ha abordado ese fenómeno y cómo se ha ido disminuyendo esa brecha y entendiendo que los contenidos de la televisión pública, independientemente del carácter formativo, crítico, incluyente, también están para entretener? Sí. Bueno, es que en Europa la situación es diversa. O sea, en Europa se empezó que todo era público. Y no hay nada más que ver en algunas cifras. Por ejemplo, pues, Radio Televisión Española tiene 6.300 empleados. Pero la televisión francesa tiene el doble. La televisión británica tiene el triple y la televisión alemana tiene casi el cuádruple. Es decir, estamos hablando de... En Alemania, Gran Bretaña, Francia, el 50% de la audiencia es pública en diferentes canales. En España estamos en detrimento y estamos en el 25-26, entre autonómicas y públicas. Yo creo que el objetivo, lo ha dicho muy bien el viceministro Iván y ahora Armando, es uno, porque creo que las ideas rompen y avanzan en futuro. Uno, ya no estamos hablando ni de cadenas ni de canales, estamos hablando de contenidos y yo diría más de servicios. Y además, como decía Juan Ramón, en el sentido amplio. Es decir, no basta solo difundir y que te presten atención, sino hacer que el público interactúe, que construya, digamosle, una experiencia y esa experiencia global tiene que ser pública. ¿Qué significa pública hoy día? No tanto privado, público, publicidad o no. Por ejemplo, Televisión Española no consume publicidad, no emite publicidad, se financia vía tasas que tienen que ver con la telecomunicación, con la subvención del Estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de competir en la publicidad. ¿Cuál es la gran función en informativos y en todos los sentidos? Hay que crear orientación al público. Es decir, no importa tanto qué pasa, sino explicar por qué pasa y qué consecuencias tiene. Estamos disputándonos el qué pasa y la gente obtiene lo que Maluján decía, un masaje mediático, pero no comprensión. La lucha de la televisión pública debe ser por la comprensión y la participación. Y ahí está la credibilidad y la independencia. Una televisión pública no está solo al servicio del gobierno, no está solo al servicio de tal, está al servicio de los valores constitucionales. Por lo tanto, su gran función es mantener viva, saludable la plaza pública de una conversación. Y la gente necesita referentes. ¿Cuáles son los mapas que puede ofrecer la televisión pública? Eso yo creo que es la clave. Para eso hay que dar y a cabo un salto de mentalidad. Más ambición, más ilusión, más innovación. Y sobre todo lo que tienen, creo, esta plataforma TEI, el estar aquí, Zoom, el que esté en el gobierno, el que esté en los medios públicos. Capacidad de captar talento, porque esa es la gran batalla. Talento joven, el talento de futuro, la producción independiente. Y con un reto, si me permiten, desde Europa para América Latina. El mundo se va a dividir en tres o cuatro. La gestión de los medios está ya en muy pocas manos. La gran apuesta de América Latina y de Iberoamérica es que hagamos una plataforma conjunta de servicios audiovisuales. Ese debería ser nuestro reto para el porvenir. Porque es la única forma en que sobreviviremos. Atención, es muy importante, creo. Viceministro, es clarísimo que una apuesta fuerte del gobierno es el tema de los contenidos. Y ahí quisiera que usted nos hablara un poco, contenidos para qué y con qué sentido. Es decir, siempre hemos partido de la base de que los contenidos públicos o de televisión pública y de medios públicos están dirigidos al fortalecimiento de la identidad cultural, a la consolidación de la democracia, al fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo se está pensando desde el Ministerio, que va a arrancar ahora unos procesos muy interesantes de convocatorias, ese tema de los contenidos? ¿Para qué los contenidos? ¿Qué sentido van a tener? Alexandra, yo creo que esa pregunta es afortunadamente muy fácil de responder. Mira, vayámonos a cuál es la esencia de los medios públicos y de los contenidos públicos. Lo decía hace un momento, es preservar nuestra identidad, preservar nuestros valores, encontrar una plataforma que nos permita estar unidos como sociedad. Todas las convocatorias que nosotros vamos, en cumplimiento de la ley, porque no es, digamos, simplemente a buena voluntad del gobierno que está, sino en cumplimiento de la ley, van a ser para generación de contenidos que preserven la identidad de nuestras regiones. En un país tan multicultural como Colombia, en un país tan diverso como Colombia, van a ser contenidos que preserven nuestra historia. Y ahorita finalizo contando un punto muy importante. Van a ser contenidos que reconozcan que las audiencias demandan también nuevas formas de contar las cosas. ¿Por qué no fortalecer más, por ejemplo, la ficción en la parte de los contenidos públicos, que es que por medio de la ficción se pueden preservar también nuestros valores, se pueden también contar nuestras historias? Ahí estamos nosotros conformando un grupo en el Ministerio de Expertos que van a desarrollar y evaluar todo este tipo de convocatorias para en cumplimiento de la ley poderlos financiar. Y mire, yo creo que la mejor forma de responder, Alexandra, esta pregunta, es con un ejemplo. Ustedes saben que estamos en el año 2019. Estamos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia en Colombia. Y muchos jóvenes hoy en día, los más jóvenes todavía, porque yo también soy joven, los más jóvenes... Todos somos jóvenes aquí. Pero tú más que yo. No recuerdan cómo fue el proceso de independencia que ya vivió Colombia hace 200 años. Y si tú eres un millenial, un centennial, que está consumiendo contenidos en Internet, que lo está viendo en Netflix, realmente no vas a encontrar mayor oferta que te permita entender de dónde venimos los colombianos. El legado audiovisual del bicentenario que este gobierno le va a dejar al país consta de dos grandes proyectos. El primero es una película que le va a contar a todos los colombianos, pero es una película que se va a poder transmitir en formato multiplataforma. ¿Cuál es nuestra historia contada desde algo muy bonito, que no conocen mucho los colombianos? Y es que a Colombia no solamente la libertaron los hombres, sino también las mujeres. Y una historia de una heroína, Simona Maya, que luchó vestida de hombre, porque esa era su voluntad, defender a su pueblo, pero como las mujeres en ese momento no podían luchar, sino tenían que estar en la casa cocinando y lavando ropa, ella se vistió de hombre. Y esa es una historia que yo estaría seguro y lo apuesto, hacemos una encuesta entre los más jóvenes, la inmensa mayoría no la conoce, porque los medios públicos no habían procurado transmitir este tipo de historia que refleja el ADN y refleja el origen de nuestra mujer colombiana, que es una mujer berraca, emprendedora y echada para adelante. Adicionalmente, el segundo gran proyecto es una serie, una serie que se está desarrollando desde un capítulo por cada uno de los canales regionales, de los ocho canales regionales que tiene nuestro país. Y esa serie está contando bajo una historia policiaca cuál fue el contexto del Bicentenario desde cada una de las regiones. Esa serie, evidentemente, y la película va a poder ser vista por RTVC Play, va a poder ser vista en la televisión pública colombiana y la idea es que cualquier joven pueda entender exactamente qué pasó en su región, qué pasó en el país y cuál es nuestro origen. ¿Para qué los contenidos? Para esto, para preservar nuestro origen, para preservar nuestra fortaleza, que, repito, por los tiempos distorsionados que vivimos en América Latina en estos momentos y que algunos quieren, evidentemente, distorsionar más, es la única herramienta que nos va a tener unidos como sociedad porque es el factor común más grande que tenemos nosotros como colombianos y como iberoamericanos. Pues celebro muchísimo esa noticia y desde ya aquí con presidente de ATEI y colegas estoy segura que habrá muchos canales iberoamericanos interesados porque el Bicentenario y el tema de la independencia es un tema que nos convoca a todos, que nos interesa a todos y poder tener esas lecturas comparadas de los procesos en las distintas regiones pero también en los distintos países puede ser algo muy interesante. Voy a darle dos minutos a cada uno para que cada uno me dé una conclusión frente al tema del reto de las audiencias desde los contenidos públicos para hacerle caso al viceministro y no hablar solo de telepública. Yo quisiera agregarle a los dos productos que acaba de mencionar el viceministro un tercero que se llama Bicentenario para Centennials, que es un stand-up comedy que estamos desarrollando nosotros en RTBC y que obviamente además de estar presentado digamos en vivo va a estar transmitido por todos nuestros canales. Pero la idea es precisamente que los Centennials, que no tienen la menor idea de cómo fue nuestro Bicentenario e Independencia, pues tengan una aproximación divertida. Yo quisiera, digamos, poner en perspectiva el tema de lo que se nos viene de aquí en adelante. Para eso voy a usar un ejemplo. La ampliación del canal de Panamá costó 5.750 millones de dólares y se hizo en cinco años. El año entrante Netflix va a invertir 10.000 millones de dólares en desarrollo de contenidos. Si a lo que va a invertir Netflix le sumamos Disney, más Amazon, más HBO, más Viacom, más las OTTs y las que están empezando a desarrollar, el Reino Unido está volviendo a revivir sus OTTs. Probablemente estamos hablando de que la inversión en generación de contenidos de grandes empresas multinacionales globales, ya ni siquiera son multinacionales sino globales, va a ser algo así como 10 veces lo que costó ampliar el canal de Panamá o 10 veces lo que va a costar la primera línea de metro de Bogotá. El gran reto que tenemos los canales públicos en todo el mundo es precisamente cómo podemos seguir disputándonos por el único recurso escaso que tenemos que es la atención, el tiempo de atención de calidad de nuestras audiencias en un mundo sobre ofertado con unos jugadores internacionales de la talla y con las billeteras de las que estoy hablando. Creo que, como decía el profesor, gran parte de la respuesta pasa por la capacidad que tengamos de unirnos. Si no somos capaces de unirnos, cada uno de nosotros probablemente va a perder relevancia de una manera acelerada. En cambio, si somos capaces de unirnos, probablemente seamos capaces de frenar la entrada y volvernos una opción competitiva en términos de atención de nuestra audiencia. Yo agregaría una cosa, unirnos y también señalaría lo que dice el viceministro, tener contenidos diferentes. Es decir, nadie distinto a nosotros mismos nos va a contar la historia de Simón Amaya, nadie. Y obviamente se va a hacer un diferencial en la cantidad de contenido que nos ofertan hoy las distintas plataformas. Armando, reto para las audiencias en el Canal 22. Yo creo que lo que nos toca, y lo veo como privilegio, es que nosotros debemos ser, y hablo en general de los medios públicos y lo tratamos de ser en el Canal 22, es el espacio en el que estamos, el espacio público, es el que debe impulsarnos más bien a ir adelante en términos de, debemos ser los más innovadores, debemos ser los más creativos, deseemos ser los que podemos experimentar, los que podemos buscar, porque nosotros tenemos, el espacio público lo permite. Es decir, a diferencia de los privados, los medios comerciales, y aquí ya también hablo de Netflix, que acaba de abrir una oficina en México para producir 50 series anuales, pero al mismo tiempo yo veo que este espacio que nació con esa vitalidad se está volviendo un elefante difícil de mover, es decir, está contagiándose de los problemas de los grandes monstruos. Es decir, creció tanto que ahora ya es cuidadoso, ya sólo quiere hacer cierto tipo de contenidos, los que le funcionan, los que ya están probados, con la gente que ya ha hecho otras cosas que funcionan en el país. Y yo creo que los grandes hallazgos de contenidos que hay en general en el mundo vienen de la necesidad de buscar más allá, de innovar, de experimentar, sin tener temor de que evidentemente la cosa no funcione. Y ese es el lujo que tienen los medios públicos, que podemos buscar entre los jóvenes, entre la gente que está proponiendo cosas, inclusive a nivel de internet, el fenómeno también de los blogueros, youtubers que tienen millones de seguidores y hacen todo desde el cuarto de la casa, viven con sus papás. Pero cuando los invitas a la televisión van fascinados, tienen más seguidores a veces que nosotros, y van fascinados porque han sido tomados en serio, porque están en un canal de televisión. Eso es interesante también verlo como... Entonces, yo creo que ese es el camino que vamos a buscar. En el caso del Canal 22, abrimos espacios que tenían que rebatir la idea de que es un canal elitista o un canal que puede ser inclusive solemne o aburrido. ¿Qué hicimos? Integramos, ya había ejemplos, el humor inteligente, por ejemplo. El humor inteligente son las cosas más agradecibles por cualquier ser humano, como parte de la Constitución Humana. El humor inteligente, no las tonterías que luego hacen en la televisión comercial. Esto funciona muy bien entre la audiencia. En general funciona todo lo que la audiencia ve y capta, que está apelando a su inteligencia. A veces tenemos el prejuicio contrario de que hay que decirle a la audiencia esto es así, esto es asado, masticado. No, yo la audiencia cuando ve, en general, algo inteligente, lo agradece y lo sigue. Ese es lo que estamos buscando, en términos generales, hacer que la atención pública se vuelva sinónimo de un espacio donde converja la gente que está buscando la comunicación entre todos y, por supuesto, la inteligencia y también el reflejo auténtico de la condición humana, que creo que es lo que nos toca. Hablando de que también la atención pública ha incursionado un poco en la ficción, creo que es algo que debe hacer de una manera también creativa y a niveles de producción que funcionen de una manera muy inteligente. En Colombia ha funcionado, la incursión de la televisión pública a la ficción, por ejemplo, en los canales regionales, ha sido muy exitosa, porque son historias muy locales que obviamente solo se pueden ver allí. Eso es cierto. Y creo que Piscitelli lo decía ayer, a veces subvaloramos a la audiencia. Es verdad, es cierto, en México se hizo una serie sobre nuestra gran poetisa, sor Juana Inés de la Cruz, del siglo XVI, y la serie fue muy atractiva para la gente. O sea, claro, la serie no era solemne ni era figuras de braón, porque ese es el error que a veces cometemos, mostrar la historia como los grandes personajes. Cuando mostramos la historia cercana a la cotidianeidad de los seres humanos, es cuando funciona, el gran ejemplo está en el libro de la Agenda Digital, en España, pues es el Ministerio del Tiempo, que tuvo una gran recepción en el público. Bueno, el tiempo nos está matando ya. Muy breve, José Manuel, no sin antes darle las gracias de verdad a todos los panelistas por esta maravilla de charla. Muy breve, como se ha dicho, las plataformas son una especie de absorbente, de energía, de dinero y de contar historias. Quien cuenta las historias tiene el poder. No nos olvidemos de esto. Quien cuenta las historias construye la identidad. Pongo un ejemplo. El presidente de Ucrania, Zelensky, antes de ser presidente elegido por el 75% de él, fue presidente de su país en una serie de ficción. Por tanto, no hay más verdad que la ficción hoy día. Nos construye el universo político. Juan Ramón decía una cosa que creo que es importantísima. La capacidad de inversión de los medios públicos. Pero quiero ser esperanzado. Si sumamos la inversión en educación, la inversión en tecnología, la inversión en investigación, más inversión en medios públicos, si todo eso es una sinergia, que es lo que nos corresponde, tendremos la plataforma capaz de resistir la construcción de identidades por otros y hacer, como decía el viceministro, construir nuestra propia identidad para el futuro. Eso yo creo que es la clave. Viceministro, muy breve para terminar. La última intervención. Muchísimas gracias por la invitación. Muy sencillo. Yo creo que vivimos unos tiempos de cambios, con la irrupción de las plataformas, pero yo creo que más que tener miedo, hay que ver esto como una gran oportunidad en la cual estamos llamados a ser más emprendedores y más berracos que nunca y montarnos en esta ola y precisamente hacer de los contenidos públicos esa herramienta de cohesión y de unidad social. Bueno, muchas gracias. Estuvo realmente muy bien este primer panel, así que no se despeguen de Teve Morfosis. Gracias a los panelistas y no olviden que el contenido es el rey. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Teve Morfosis Colombia 2019. Acabamos de ver el foro, el ayer y el hoy de las audiencias que se imaginan de la televisión pública. Recordamos que estuvieron con nosotros Iván Mantilla, Viceministro de Conectividad y Digitalización de Colombia, Armando Casas, Director del Canal 22 de México, Juan Ramón Samper, Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, y José Manuel Pérez, Catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por supuesto, agradecemos a Alexandra Falla, Directora de la Fundación Patrimonio Fílmico, que nos ayudó como moderadora. Le recordamos que el día de mañana los invitamos a participar de este gran evento, en el que tendremos tres talleres en los que se desarrollarán las narrativas transmedias en la televisión infantil, periodismo móvil y la ciencia ficción. En la jornada de la tarde tendremos las narrativas, formatos y tecnologías para dar vida a la memoria audiovisual y al patrimonio en un escenario interactivo. Los invitamos también a que se conecten y por supuesto que interactúen con nosotros a través del numeral TV Morphosis. Esta es una realización del Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad Agustiniana, Canal 44 de Guadalajara, con la producción de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!